Ya no sé qué hacer, no sé dónde empecé y terminé la situación que estoy ahora La hora pasa en poco tiempo, seré yo que no veo Abro los ojos, ya es de tarde, mediodía desperdiciado No sé qué pensar aburrido todo el momento Mientras la sociedad se sigue moviendo Soy el único que desperdicia su juventud Trato de moverme, pero las ganas se pierden Por mucho que le intente nada, voy a lograr No hay nadie a quien mojar Atrapado en la rutina diaria, abasto ese lugar Y no sé cómo lo puedo utilizar La vida del ermitaño es la que voy a llevar Quizás solo toda la eternidad Con un vacío que no puedo llenar el sueño Solo en eso quedará la meta a la que quiero llegar Se encuentra lejos casi como el anhelo De seguir siendo como quiero El trabajo para ganar dinero Atrapado en la economía, autoestima por el suelo Frunzo el sueño, estoy muy tenso Pensando en que no me queda tiempo, me sobra la preocupación Estoy nerviosa por perder lo que tengo hoy No es nada fácil, todo cambia Lo que costaba que el objeto antes No se compara con lo que cuesta hoy El gobierno aumenta todo No tengo pasta para comprar lo que me falta en el invierno Ni quiero salir, ya ni siquiera se trabaja Ya para nada me alcanza, ya mamá y papá Llegaron a cierta edad que no pueden levantar Cajas pesadas, la familia solo depende de la suerte A veces ni come mi gente La carne, el gas, la leche, el aceite Ya se consideran lujos que no todos pueden alcanzar Música 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 Música